Brasil se quitó de encima a un México valiente para clasificar este lunes a los cuartos de final de Rusia 2018 venciendo 2-0 frustrando por séptima ocasión de manera consecutiva el anhelado quinto partido del tri en un mundial. Neymar el astro brasileño y del Paris Saint Germain a los 51 minutos gracias a su combinación con Willian anotó el 1 por 0. Neymar al minuto 88 volvió a aparecer en un mano a mano con Guillermo Ochoa el arquero logró desviar la definición de Neymar sin embargo en el segundo palo apareció Roberto Firmino para poner el sello en el marcador. Con el triunfo sobre los aztecas Brasil reforzó su sueño de convertirse en Rusia en exacampión mundial confirmando el favoritismo con el que arribó por la calidad individual de sus jugadores y la buena mano del director técnico Tite.